...al frente al Colorado, Aristegueta que la toca así de primera para el Chino, Millar, el Chino limpiando la zona, abriendo para Ortiz, Ortiz tiene tiempo y espacio, puede sacar el servicio, ya lo hace, el balón que pasa, el remate, ¡gol! 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 ¡Gol de Morelia! ¡Apareció Lucas Villafañez! ¡Solo ahí dentro del área, ganando en la marca, el testarazo imposible para Hugo González, 2 por 0!